Nuestra unidad móvil con nuestra compañera periodista Lourdes Arana, quien nos informa acerca de capturas que se han realizado hace pocos momentos en Villanueva. Personas que portaban bolsas conteniendo marihuana. Todos los detalles a continuación. Buenos días, Lourdes. Adelante. Efectivamente, la Policía Nacional Civil reportó la captura de dos personas luego de que les hicieran el alto. Esto teniendo en cuenta que se les incautó bolsas de marihuana. En este sentido, las dos personas fueron identificadas como Johnny Natanael Calderón Castillo, de 20 años, y Carlos Manuel Flores Sánchez, de 23. El lugar en donde se realizó la captura fue en la 3ª avenida, 7ª calle de la zona 5 de Villanueva. Al momento de realizarles el alto, les consignó estas dos bolsas que fueron localizadas cuando se hizo la revisión correspondiente. Además, teniendo en cuenta que portaban ilícitos, también se les consignó el vehículo en donde se transportaban. Era una motocicleta que era utilizada para transportar a estas dos personas. Por la parte, también se les incautó dos celulares, los cuales fueron puestos a disposición de la justicia. Esto con el fin de determinar si ellos son distribuidores o compradores de ilícitos en este caso. Por otro lado, las personas fueron puestas a disposición del juzgado de Villanueva. Con este reporte, yo retorno a Estudio Central.